El patinador kazajo Deniz Ten, de 25 años y bronce olímpico en Sochi 2014, falleció este jueves en Almaty, Kazajistán, tras ser apuñalado por dos hombres que intentaban robarle en su coche. Según informó la agencia Casinform. Den, histórico rival de Javi Fernández, en Sochi el español fue cuarto tras él, y dos veces podio mundial, fue trasladado al hospital pero falleció a las tres horas como consecuencia de las heridas y por la pérdida de más de tres litros de sangre. Noticia ha causado shock en Kazajistán y en el deporte mundial. Fue una figura del patinaje increíble, una leyenda de nuestro deporte, un orgullo, dijo Aristanbek Mukamed Yuli, ministro de Cultura y Deporte de Kazajistán. Descansa en paz, escribió en Twitter Javi Fernández. Fuiste una inspiración para mucha gente, añadió el estadounidense Adam Ripon. Las autoridades de Kazajistán han prometido investigar a fondo el crimen que ha costado la vida a este gran patinador de talla mundial. Fue un gran embajador de su deporte, una personalidad cálida y un hombre encantador. Una tragedia que lo pierda a una edad tan joven, dijo Thomas Bach, presidente del COI. ¡Suscríbete al canal!